Por este camino se llega a la Ciarrita, un asentamiento que se ubica en las mismas faldas del Escambray Sinfoguero. Hacia allí se dirigieron una veintena de artistas unidos por la cruzada, dispuestos a desafiar las más agrestes geografías. Algunos llegan por primera vez y otros asumen el reto cada año. Es la primera vez que estoy aquí y estoy súper agradecida de participar porque en realidad son pueblos de la zona montañosa de Sinfoguero que no conozco muy bien y que es también otro tipo de público al que no estamos acostumbrados a enfrentarnos en las ciudades. También es como un reto, ¿no? Bajo las condiciones que estamos viniendo es con lo que podemos traer porque tampoco podemos cargar tantas cosas para la montaña. Pienso que el trabajar en estas comunidades es lo que me motiva a volver y el trabajo con los jóvenes. Vine ya, no pertenecía a la asociación Hermanos Ahí, cuando se empezaron las cruzadas ya yo había dejado de ser por la edad, pero el vínculo con jóvenes, con los presidentes, con Tony, con Rafael, con Fran y con todos los artistas pues me traen para acá un poco a intercambiar con ellos. Pero los artistas no vienen solos. Como ya es habitual, los acompaña la presencia, la obra, el espíritu de José Martí, el más universal de los cubanos. Hace seis años que nos estamos incorporando con la HS de Cienfuegos. Es muy, a ver, para nosotros es grandioso cada vez que llega agosto y le dedicamos una semana del 2 al 8. Traemos cada año, tratamos de traer algo nuevo, pero siempre nos acompaña el mismo proyecto, proyecto Museo Casa Natal José Martí en el Barro. Yo digo que siempre a Martí lo tenemos que ver con ese prisma y de empoderamiento de la población, de socializarlo, de visualizarlo. Y precisamente este proyecto permite llegar a todos los sectores de la población. Los niños de las sierritas reciben a los visitantes con pura inocencia y ganas de divertirse. Hermoso presagio de que la Cruzada Artística y Literaria del HS tiene ya el mérito de cambiar la soledad de estos parajes por la alegría que transmite el arte. Desde Cienfuegos, Ana de González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.